Bueno, lo mismo, el personaje que funciona como un elemento de proyección de espejo, pero en la realidad, el personaje da la sensación de que se vea a sí misma en la realidad todo el tiempo con la analogía del cisne blanco y el cisne negro, ¿no? Todos los espacios, fijaros en producción, todos los espacios se ciñen a planos cerrados, planos de acción, lo que ve y cómo interpreta lo que ve. Volvemos a la deformación de la realidad, ¿cómo la deforma? Aquí lo que hace, en vez de trabajar con ojos de peces, con profundidades de campo escasísimas, en el que los humanos no parecen humanos, ¿no? Es como la amenaza presente todo el tiempo sobre el personaje luminoso, el personaje de ella. Como comentaba en diferentes películas, como de repente un punto de giro hace que dos personajes se colocan en dos lugares diferentes, en una especie de campo contra campo, ¿no? El espacio en el que se mueve Adelaide, si os fijáis, es un espacio cerrado y, por cierto, el lugar en el que se encuentra otro personaje es igual, o sea, es como una especie de callejón sin salida en el que se han metido las dos, ¿no? Entonces está expresado a través de los fondos. Sí que este es el primer plano, el primerísimo primer plano, el stream close-up clásico, en el cual no cortamos por la barbilla, sino que vamos un poquito más abajo. Pues vamos a ver un travelling con zoom retro, lo digo como idea, para que veáis como el zoom se enmascara y parece un travelling solamente. En el centro del encuadre. Este es el concepto contrario al clásico, es decir, presentamos el espacio, presentamos el personaje, en este caso no, en este caso el personaje domina el espacio. Esta parte infantil expresada a través de la leche con la sangre, hay como los dos elementos fundamentales, ¿no? Por una parte está esto que le da un sentido como más infantil y está este elemento, la sangre, presente en el propio vestuario del personaje, que ya nos está introduciendo como esos dos elementos, ¿no?